Ella es Encarni, es una bebé que tiene un día 24 horas de vida y os voy a contar su historia porque su historia nos pasa muchas veces. Ayer nos escribieron, nos escribió Encarni humana que estaba en Badajoz, en Cabeza del Güey. Iban por la carretera y en la carretera vieron un corderito recién nacido. Entonces dieron la vuelta, pararon, había una valla, la típica valla que separa la carretera del campo y lo dejaron a este lado de la valla. Pero claro, ya cuando se iban a ir, pues personas que tampoco saben mucho de ovejas. Mira, me está buscando Tetita. ¡Ay, Tetita! ¡Qué bien! ¿Qué es Tetita? Mira, aquí tenemos vive. Ya cuando se pusieron... Luego te doy vive y te cuesta, cariño. Se pusieron a mirar, pues se dieron cuenta que no había ninguna oveja, que no había ninguna mamá y cogieron al bebé y se lo llevaron. Entonces nos escribía súper desesperada, pues imaginaros, pues un poco en mitad de la nada, con un bebé, pues con restos de placenta, con el cordón, que se iba a morir, que qué hacían, que se iba a morir, que si podíamos ir a por él. Yo ayer no podía porque estaba trabajando y porque estamos como... Son como un montón de camino y que se iba a morir. Escribieron como dos o tres veces al correo y luego me escribieron a mí a mi mail personal, que fue cuando lo vi en plan súper desesperado y ya pues prácticamente llorando que se iba a morir. Y le contacté para explicarle un poco los cuidados, para preservar la vida de esta bebé, para que pudieran mantenerla calentita, comprarle un bebé, darle a comer hasta que encontráramos una solución. Le conté la circunstancia del santuario, que estamos saturados, que no tenemos sitio donde tener un bebé. Y ella nos dijo que no seguía, que no conocía toda la situación, pero que por favor que le ayudáramos, que se iba a morir. Estaba súper preocupada por que se muriera. Que tenían que salir hoy de viaje, que se iban hacia León, que pues imaginaros, ¿no? Pues de viaje sin estar tampoco en tu casa, pues muy preocupados por las circunstancias de la bebé. Y la verdad a mí me partió el corazón, porque yo como imagináis, pues yo soy una persona humana y soy súper empática. Y soy súper realista, porque yo sé que los animales se mueren, se mueren, se mueren. Un bebé se muere, los corderitos se mueren, porque no se ha pasado muchas veces con mucha gente que no se escribe, con animales que son así tan pequeñitos, que cuando te quieres dar cuenta, pues se han muerto por cualquier circunstancia, porque no están con su mamá, no toman calostro, no vienen inmunodeprimidos, ¿no? A este mundo. Y la verdad que cuando conectas, pues ya es que no puedes decir que no. Pero no puedes decir que no, no porque tenemos una situación buena, porque tenemos una situación bastante mala. Si no, no puedes decir que no porque... Porque a mí no me sale el corazón, yo lo digo de verdad. No me sale el corazón. Y yo, por ejemplo, ahora estoy en casa, pues estoy cuidando a Álamo, que está en el porche, con sus biberones, sus tal... Estoy cuidando de Zila, que también está aquí conmigo en casa por su posoperatorio de la amputación. Y ahora, pues aquí en casita, conmigo en la camita, para que sienta amor, pues voy a estar con esta pequeñita, porque como os imagináis, pues va a necesitar cuidados 24-7. Ahora mismo la estoy dando calostro, pero ya ha pasado 24 horas más de nacida, entonces la absorción de este calostro, pues no es la ideal. Y muchas veces, pues son bebés que vienen ya con dificultades, que desarrollan infecciones y problemas. Que no tiene por qué ser un problema, porque en el entorno de santuario la verdad es que hemos sacado un montón de bebés así, vosotros sabéis, recién nacidos. Mirad qué arrugadita está. Pero hay que estar muy pendiente, hay que estar muy pendiente, hay que saber, hay que tener pues también la atención veterinaria, ¿no? Y un poco contaros su historia. Se llama Encarni. Encarni, mira que te vea. Estás buscando tita, pero no quieres vivir. Es preciosa. Es preciosa, vamos a descansar. Vamos a ver si comemos ahora un poquito. Mirad Encarni, qué rejotas. Vamos a ver si descansamos, porque llevamos un viaje un poco largo. Estamos un poco cansados, aparte ha llovido un poco por el viaje. Nos ha pillado barro ahí en el camino para entrar. Bueno, nada nuevo, que no sepáis. Así que os envío un besote, muy grande. Os dejo con esta preciosidad. Y mirad qué carita. Yo no sé, de verdad, no sé cómo la gente puede comérselos. Y no sé cómo se puede ser malo con los animales. O sea, a mí lo que me nace del corazón, de verdad, que lo que me parece más fácil es protegerlos, es quererlos, es amarlos. No es lo más fácil, es lo que debería salir de forma natural a todo el mundo. Así que os dejamos. Vas a tener que comer, mira. No te han salido los dientecitos aún. Te están despuntando ahí un poco. ¡Uy! ¡Uy, qué suspiro! Dale un besito a la gente. Dale un besito a la gente y ya te han conocido. Te hemos presentado. Y me llamo Encarni. Y va a ser una ovejita libre. ¡Bien! ¡Mira qué mimosa! ¡Mira qué mimosa la Encarni! Sí, muy mimosa, sí. Está sentado ahí. Te está quedando dormidita. Te quiero, mi amor. Te quiero.